Hoy vamos a hacer una mayonesa, no como tal porque la mayonesa es algo emulsionado con aceite, con huevo pero ustedes ya saben que yo evito cosas de animales Anteriormente en el canal les había hecho una con aceite, prefiero la de tofu aunque es un poquito más cara Ya tengo acá atrás listos los ingredientes, solamente les quiero comentar algo acerca del tofu Vean, este es el que yo compré, nunca uso orgánico, este no es el que yo uso Yo uso el normal, pero fui al super, no lo tenían y dije pues ya que, o sea si me ensartaron como con 20 pesos más nomás porque es orgánico, que yo sé que eso es algo muy bueno para nuestros cuerpos, pero no es lo que yo acostumbro Otra cosa que les voy a decir de este tofu, vean aquí tienen todos, creo que es la única marca que venden en todos lados Por aquí dice si es firme, extra firme o del suave Para hacer este aderezo yo uso del firme Necesitamos una barra de tofu, vinagre blanco, mostaza, un diente de ajo, un limón, este está grande, veanlo en mi mano, mis manos son grandes, esta cosa está enorme Sal, azúcar, pimienta y aceite, es opcional, no tienen que usarlo, yo no lo voy a usar en esta receta Ahora si vamos a prepararla Bueno, empezamos por agregar el tofu, yo aquí ya lo corté Para que se le facilite a nuestra licuadora la licuada de esto Entonces parece como gelatina, si ustedes no lo han probado realmente no tiene un sabor Es importante obviamente mencionar que pues es a base de soya Ajo Azúcar Sal, yo creo más o menos con esta o menos, depende de su gusto Pimienta Poca Chorrito de mostaza Me gusta el vinagre servirlo con plástico Ay, una y un pochorrito más Y ahí les va otra Que esto además de dar sabor nos va a ayudar a que se conserve más tiempo nuestra mayonesa En este momento ustedes es cuando también tendrían que agregar el aceite Si van a agregar aceite no se pasen de más de 100 mililitros Yo creo que sería suficiente para esta cantidad Sugerencia, no lo usen Entonces si nos vamos Pues ya está, vean la consistencia Tal cual Les juro que está bien rica Pasa la prueba Pues ya vieron a nuestro bebé Delicioso Vean nomás la consistencia de ese tofu que les dije La dejo por un lado para contarles Yo esta, bueno esta es como muy estándar En todos lados la hacen más o menos con los mismos ingredientes Algunas variaciones Pero hay algo importante que les voy a decir Yo como cuando lo hago nomás, que nomás es para mí Que no tengo invitados, yo si le pongo más vinagre Otras dos cucharadas o una cucharada Le pongo más limón Si a ustedes les gusta el limón, no le pongan uno Usen dos limones al menos para la receta Y ahí van a ir probando Para que Para que Como quede perfecto para su paladar Este aderezo también yo lo uso como base Para otros aderezos Compro chipotles molidos Y los revuelvo Y ya queda muy rica para cosas fritas O para verduras Para lo que ustedes quieran También pueden molerlo con un puño de cilantro Y más ajo Y queda Delicioso En unas hamburguesas Fue como lo usé En cuanto al tiempo que nos puede durar en el refrigerador Porque si lo tenemos que refrigerar Es de más o menos una semana Si ustedes agregan más vinagre Pues tienen Posibilidad de guardarla por más tiempo Hagan pruebas El vinagre pues les va a ayudar a conservarlo Espero que les guste Muchas gracias por pasar Ya somos 200 en el canal